¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jamie y el día de hoy te traigo una receta súper sencilla y sobre todo muy rica y es un pie de queso y jamón que al final les voy a dar algunas otras opciones y para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Para la base del pie vamos a necesitar dos tazas de harina de trigo de la que compramos comúnmente en el supermercado, te vamos a necesitar media taza de aceite vegetal que utilizamos para cocinar, también media taza de leche entera y sal y pimienta, esto al gusto de cada quien. Ahora lo que vamos a hacer en un bol, de preferencia que sea de vidrio o bien si es de plástico no importa, vamos a colocar la harina, la vamos a colocar completamente, esta no hay que cernirla, la vamos a colocar tal cual viene, ¿ok? Aquí vamos a agregarle un poquito de sal para darle sabor y posteriormente vamos a agregar el aceite vegetal, el que utilizamos para cocinar y vas mezclando. Lo puedes hacer con un tenedor, yo te lo mostré como hacerlo con un tenedor, pero para mí es mucho mejor hacerlo con las manos, obviamente que estén completamente limpias, porque con las manos es más fácil de sentir la textura de la masa que queremos. Ya que mezclamos un poco el aceite con la harina, vamos a agregar la leche y ahora si viene lo bueno, hay que amasar, amasar y amasar hasta que se integren completamente todos los ingredientes y esto es de paciencia. Cuando todos los ingredientes se mezclan completamente, va a quedar una masa como la que te estoy mostrando en la imagen, no se va a pegar para nada en el molde y va a quedar en este tono amarillito, brilloso por el aceite. La bolita la vamos a colocar en el refractario o bien en el lugar donde lo hiciste. La tapas con plástico y la vamos a dejar reposar unos 15 minutos. No necesitas que esté en ningún lugar caliente, ¿ok? Ahora para el relleno de nuestro pie vamos a necesitar 150 gramos de jamón, yo lo pido en rebanadas gruesas para que se vea de esta forma, lo vamos a partir en cuadritos, son aproximadamente unas 4 rebanadas, te vamos a necesitar queso tipo americano, o queso amarillo, que le llaman, yo lo que estoy utilizando son 5 rebanadas, el paquetito trae 10, yo voy a estar utilizando 5, te puedes utilizar todos si así lo deseas. Te vamos a necesitar 2 cucharadas de pimiento verde picado, que equivale más o menos a un cuarto de pieza, te vamos a necesitar lo que es un cuarto de taza de elote de lata y también 2 cucharadas de pimiento rojo del que viene en lata, ¿ok? Estos son los ingredientes que yo utilizo, tú puedes agregar una mayor cantidad. Te vamos a necesitar 4 cucharadas de crema, la cucharada que yo utilizo es la que normalmente usamos para comer, esta es crema ácida, ¿ok? No es media crema, nada, es crema ácida y es de esta cuchara la medida de la que utilizamos para comer y también vamos a necesitar 3 huevos, a los huevos vamos a separar la clara de la yema, ¿ok? Aquí te los he mostrado enteros, pero vamos a separar claras de yemas y obviamente un poquito de sal. Lo que vamos a hacer es en el molde que tenemos de nuestra batidora, vamos a colocar primero las claras y las vamos a batir hasta que estén a punto de nieve. Así es como nos debe de quedar y ya que tenemos montadas nuestras claras vamos a agregar las yemas y vamos a incorporar completamente todo. Ya que tenemos nuestra base de huevitos vamos a agregar el jamón y lo vamos a incorporar movimientos envolventes, es decir, vamos a ir como que mezclando poco a poco con una espátula o miserable, no lo hagan muy fuerte para que no se baje el huevito, se baje la mezcla del huevito, ¿ok? Posteramente vamos a agregar lo que es el queso amarillo y vamos incorporando todo nuevamente. Ya que está muy incorporado el queso y el jamón vamos a agregar el pimiento verde, el elote y el pimiento morrón rojo, mezclamos muy bien y ya que esté todo integrado vamos a colocar la crema que es lo que le va a dar ese toque sabrosito y también muy jugosito. Agregamos también un poquitito de sal para sazonar, terminamos de mezclar y dejamos reposar un momento nuestro relleno. Y ahora sí, vamos a preparar nuestra base para pie. Vamos a poner un poquito de harina en una superficie limpia y la masa la vamos a dividir en dos partes. Una tiene que ser más grande que la otra porque va a ser la base del pie y la otra va a ser la tapa. Ok, lo que vamos a hacer es colocarla en la base y con un rodillo o palote empezar a extenderlo. Lo que yo hago es extenderla de un lado, voltearla, volverla a extender, volver a voltear y así nos vamos hasta que la capa sea más o menos de unos 3 milímetros de espesor o se vea muy, muy delgada. Lo que queremos es que se vea muy delgadita. Nos va a quedar algo como esto que es súper delgado y lo que vamos a hacer es con ayuda del rodillo vamos a levantar toda nuestra base y la vamos a colocar en el refractario. Este es un especial para pie o así lo consigues. Lo colocamos poco a poco y ya que lo tenemos vamos a empezar a aplanar para que se vaya pegando en todas las paredes y en el fondo. Posteriormente con un cuchillo vamos a recortar todo el sobrante que tengamos. Nos aseguramos que toda la masita esté pegada al refractario y ahora sí lo que vamos a hacer es colocar nuestro relleno y lo vamos a extender muy bien en todo el fondo de nuestro refractario o molde para pie. Lo reservamos y ahora vamos a hacer la tapa del pie y repetimos el mismo proceso que con la base. Extendemos, extendemos, extendemos y ya que tengamos una capa muy delgada con ayuda del rodillo levantamos y cuidadosamente lo vamos a colocar encima de nuestro refractario y esta va a ser nuestra tapita. Lo hacemos poco a poco. Ya que quitamos los accesos lo que vamos a hacer es verificar que la capa quede pegadita también a la base para cerrarlo completamente. Ya que esto lo hayamos hecho con un tenedor vamos a ir pinchando toda la tapita del pie esto para que salga el calor al momento que lo tengamos en el horno. Ya que terminamos con esto vamos a batir una yema de huevo que fue lo que me faltó en los siguientes mencionarles la vamos a batir muy 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 bien y con una brochita de cocina o con los dedos vamos a ir colocando toda la yema barnizando más que nada toda la tapa de nuestro pie esto para que tome ese color doradito y ahora si lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 180 grados centígrados durante 50 minutos ya salió nuestro pie y queda así doradito el huevito tiene que quedar cocido ok por eso les digo que son 50 minutos y se ve doradito en la parte de arriba y ahora si listo para disfrutarlo y bueno ya viste ahorita en el clip como queda aquí ya lo tengo mira ya aquí un pedacito así la verdad queda súper súper rico esta masa queda este termino medio ni demasiado dura ni tampoco demasiado suave pero mi esposo me dio una idea miren les voy a abrir aquí para que vean así es como se ve y mi esposo me dio una alternativa que les quiero comentar me decía él que esto también lo podemos hacer como tipo empanaditas o bien hacerla en pies individuales si no queremos hacer todo el molde como el que yo les mostré puedes hacer así porciones individuales o empanaditas y te va a quedar perfecto espero que te haya gustado esta receta es decir recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales no olvides suscribirte y no te pierdas mi video anterior que vas a ver a continuación un pequeño avance y también recuerda que en la cajita de información se encuentran todos los bits a mis redes sociales y a un grupo en facebook donde otros cocineros están compartiendo sus recetas muchísimas gracias les mando muchos besos y nos vemos en la próxima videoreceta chau